¿Serías capaz de convencerla a que se acueste contigo? El perro Brand no pierde tiempo. Antonio, yo no estoy acostumbrada a hacer estas cosas. Solo cierra los ojos. Pero cuando los papeles se invierten, al perro pueden domar. Ahora le crees que soy yo. Que no es tan perro el amor. Perro Amor.